En la vía Bosconia Cuatro Vientos se produjo un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados tres tractocamiones. Por fortuna en el hecho no resultaron lesionados ni víctimas fatales, pero la mercancía de uno de los vehículos de carga pesada fue saqueada por vándalos. Durante varias horas el tráfico estuvo obstaculizado hasta que la Policía Nacional y tropas del Ejército Nacional lograron que la situación se normalizara y que no fuera hurtada el total de los elementos que estaban al interior de una de las mulas. En el hecho fueron capturados tres sujetos y las autoridades están a la espera que estos individuos sean denunciados por el propietario de la mercancía. Posteriormente los automotores fueron inmovilizados por agentes de la seccional de tránsito y transporte del Cesar.